que pasa adicto a las compras como estamos familia hoy estaremos hablando de las batidoras amasadoras de amazon no se lo pueden perder si eres nuevo en el canal te cuento que hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de sus compradores para darte la mejor opción tendrás el link de amazon de cada una de las batidoras amasadoras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas su precio y puedas detallarlas a mayor profundidad y comenzamos con la sexta batidora amasadora de la lista la amazon basics la marca de productos básicos y súper económicos de amazon que nos sigue sorprendiendo con esta batidora de 800 vatios y 7 velocidades que incluye por supuesto su gancho amasador varilla y batidor es una amasadora bastante básica a decir verdad pero sus reseñas de más de 100 personas han sido de 4,5 de 5 estrellas así que podemos decir que es una buena adquisición y seguimos con la batidora de vaso número 5 la secotec mixer secomixer perdón secomixer easy en versiones de 250 y 1000 vatios con 5 funciones para amasar batir mezclar montar e incluso emulsionar con capacidad de 3 litros y un bol de acero inoxidable hará que la mezcla para tu torta o pizza o pan o lo que quieras mezclar quede en su punto ideal y con la cantidad correcta tiene seis niveles de potencia para las mezclas y las masas más difíciles incluyendo también un movimiento planetario gracias al deslizador del bol al que puedes dejar en su lugar o darle un movimiento orbital si eres de las personas que terminan dañando las varillas o espirales lo bueno de esta batidora es que tiene un diseño que protege las piezas del batidor cuando están unidas al cuerpo algo excelente para que la masa no pueda entrar en la parte mecánica y causar ningún tipo de daño por cierto adicto a las compras que no se me olvide suscríbete y dale like vamos ok nuestra batidora amasadora número 4 es la taurus gyro complet gracias a su potencia de 500 vatios y su selector de velocidades cualquier masa para repostería quedará perfectamente amasada haciendo bizcochos y pasteles más esponjosos ya que no tendrá problema con las claras de huevo ni con la nata su bol de 2.5 litros es completamente giratorio aunque en este modelo podemos usarlo sin bol y batir en cualquier otra superficie que necesitemos con sus cinco velocidades incluyendo una función turbo batirá amasará montará y mezclará todo tipo de ingredientes sin ningún problema según más de 600 clientes en amazon esta batidora tiene 4.5 de 5 estrellas incluso algunos dicen que por fin algunos dicen perdón que por fin le sube el bizcocho nuestra batidora amasadora número 3 es la kenwood key mix este robot de cocina amasadora tiene 1000 vatios de potencia si justo el doble de la número 4 así que en cuestión de potencia podemos decir que está a otro nivel su bol es no es de uno ni de dos sino de cinco litros en total así que si necesitas amasar para mayores cantidades de ingredientes o tienes una casa grande o vives con muchas personas esta será tu mejor opción su kit de pastelería incluye el gancho para amasar la batidora de varillas una tapa anti salpicaduras y una espátula algo que nos encanta es que su gancho tiene una acá de kenwood no son nada tontos en esta empresa sí que saben de detalles según más de 800 clientes tiene una calificación de 4.5 de 5 en amazon y dicen que es una máquina buena y robusta la cual también es muy recomendada por diferentes blogueras pasteleras mira vale por cierto suscríbete y dale like vamos y seguimos con la batidora amasadora número 2 la kitchen aid ksm 150 psr ajá lo practiqué bien no con un control de deslizamiento de 10 velocidades varía completamente desde batir rápidamente hasta una mezcla súper lenta esta batidora es de tan sólo 325 vatios de potencia tiene unas presentaciones prestaciones perdón increíbles y de buena calidad algo brutal en esta batidora es que incluye una opción para hacer tiras largas de diferentes verduras y dejarlas como pasta es un excelente extra que nos incluye kitchen aid y nuestra ganadora de hoy la patrona batidora amasadora bosch ergo mix esta batidora de varillas para repostería de tan sólo 450 vatios dejará cualquier tipo de masa con una consistencia ideal para tu receta tiene 5 velocidades incluyendo la turbo y un bol giratorio de 500 gramos de harina más ingredientes esta batidora será perfecta para ti si buscas hacer tortas pequeñas y que no necesitan demasiados ingredientes y por supuesto que su precio es realmente excelente tienen que echarle un vistazo no podríamos pedir más según más de 3.000 clientes es clasificada con 4.5 estrellas en amazon y bueno ahí todas las compras siempre gracias por ver el vídeo completo recuerda que tienes el link de amazon abajo en la descripción o en el primer comentario para que le puedas echar un vistazo más profundo y ver sus precios suscríbete y dale like vamos vamos chicos suscríbete no seas rata no